Las experiencias fueron fabulosas, ya este fue mi segundo año ahí en Kona, en Hawái. Tuve, bueno, si por decir la suerte de volver a clasificarme para este año 2017. Y bueno, las experiencias fueron mejores que la del año pasado. Mejoré más de una hora mi performance. Y nada, si bien el circuito es el mismo, va cambiando el tema climático. Y bueno, este año fue bastante más duro que el anterior. Vengo de competir ahora el domingo este pasado en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en la modalidad medio Ironman, o sea, la mitad de lo que se hizo en Hawái. Y bueno, creo que este año me lo voy a tomar con un poco más de tranquilidad. Hay invitaciones, vuelvo a competir el 11 en la ciudad de Varadero, Buenos Aires. Luego en diciembre voy a Santa Fe. Y la realidad es que quiero darle un poquito de prioridad a las carreras nacionales para no andar viajando tanto y no estar muy preocupado por el tema mundialista. Porque la verdad que está muy difícil la clasificación. Recuerdo que para clasificar a las instancias del Ironman de Hawái tenés que clasificar en otra carrera de las mismas características. Y bueno, hacer dos, tres, cuatro Ironman en un año para el cuerpo es medio contraproducente. Y bueno, quiero tomarme un poquito de impas, pero nada, no descarto en volver a hacer alguna otra clasificación.